¡Ay, le va a Tierra Caliente! ¡Échale, pato! Hasta el ranchito que tengo, llegó una yegua en calor Andaba buscando potro, pa' que le hiciera un favor Entonces salto las trancas, me hice mental el honor Luego buscando a la yegua, llegó una chula ranchera Dijo mi madre indiscreta, como me gusta panuera Y el corazón que me exige Que a mi madre complaciera Ya le escribí mis canciones Ya le llevé serenata Pero dice mi ranchera No querer meter la pata Que si me quiere, la engaño Y si le engaño me mata La yegua que fue pa'l rancho Y atrae al pie su potrillo La dueña me trae bien loco Nada me cree y es sencillo Dice que soy mujeriego Y el que le hable es mi colmillo Y el que le hable es mi colmillo Su desconfianza me mata Su desconfianza me mata Y el que le hable es mi colmillo Y el que le hable es mi colmillo